¡Muy buenas días compañeros, soy Dermalos y les ha venido un nuevo episodio de Pokémon Asohn! Estamos en Pueblolito, y si no recuerdo mal, tenemos que ir por aquí a Minas Salitra, Senda Floral, Villa Semilla, entonces yo tendría que ir por el Bosque Cobrizo hacia Ciudad Nidal, Local Social. Luego tenemos aquí Pueblo Roca y Caverna Celúlea. Esto no está, así que por aquí no hay nada. Vale, por aquí sí, pero por aquí no hay nada, así que esto no está hecho todavía, y esto tampoco. Así que lo más seguro es que nos quedaríamos en Ciudad Eórica. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Darn, ¿qué tal vamos? Ahí está como mi primera medalla y ya está. Bueno, venga, vamos a continuar. Aceleramos un poco y salimos por aquí, supuestamente ya puedo salir. Ruta 6, ruta 6, una senda con contraste. Un éter, perfecto. Vale, espérate, lo primero que tenemos que ver es, ¿hay que capturar aquí a alguien? No. Vale, no, ninguno de estos es regional, así que nada. Vale, me sale un poquito el salivaje. ¿Está de espalda el Punkaboo o se le han olvidado ponerle los ojos? O está de espalda o se le han olvidado ponerse los ojos, eh, cuidado. Vale, eh, ahora vamos a hacer una cosa, eh, mover, voy a poner a José. Ah, José, ahí está, de principio. ¿Conoces algún buen sitio para hacer un picnic? Vale. ¡Guau, eléctrico! Cuidado. Gilberto. Alarido, me baja el ataque especial, voy a meterle el... Golpecabeza. Venga. Otro golpecabeza. Y otro golpecabeza. Aguanté. Ahí está, pero me he quedado paralizado en el último ataque. Vale, vamos a ver, eh, un que de Firey. Vale, no lleva veneno. Pero voy a sacar a Gilberto. Porque le bajo el ataque especial. Vamos a meterle el confusión. Bien, el Guido me baja el ataque físico, da igual, voy por especial. Canto lo falla, genial. Confusión. Mierda, acertó Canto, me quedé dormido. Venga, Gil, hay que despertarse. Gil, despierta. ¿Me he despertado la primera? No me he dado cuenta. Estaba dándole ahí a la A, la A, la A y no me he dado cuenta que me he despertado la primera. ¡Diablos! Me he dejado la comida en casa. Vale, no quiere decirnos nada más. Aquí, nada. Ahí hay un combate. Vale, ya me dé 40. No, PC no, China. Ahí está, la Q40, que es golpe aéreo. Vale. Eh, ¿dónde estás? ¡Marvi puede golpe aéreo! Increíble, y eso que es tierra. Vale. Tiene 60, Tornado tiene Q40. Voy por especial, ¿no? Creo que sí. A ver, es que creo que voy por especial. Sí, voy por especial, así que no me viene bien el atamino. Vale, aquí nada. Hay un monicote. Aquí nada. Aquí abajo un poco. Aquí nada. Y ahí otro compatazo. Piedra, nada. ¿No estarás tirando basura por este bonito paisaje? Vale, vamos a ver. Uno, dos. ¡Wow! ¡Fijaros al chichón como es aquí! Eh, ¿canto? Oye, es tierra, creo. Venga, ya no voy a poder darle. Vale, creo que es tierra. Así es que voy a sacar a Judy. Tiene pinta de tierra. Vamos a verlo. Burbuja. Pues no, no es tierra, ¿eh? Confusión. Uf. Burbuja. Ahí está, es loco de fuera. Ahora quiero saber de qué es ese es loco. ¡Maldita sea! Vale, gotica. ¿Quieres cambiar? Sí, vamos a cambiar. Y voy a sacar a Marvy. Metemos el nitrocarga. Perfecto. Cosquillas. Baja el ataque. No pasa nada. Nitrocarga. ¡Biotita fuera! ¡Genial! Ya está. ¡Disculpa! ¡Falsa alarma! No me dice nada más. Objeto. Tuérgola. Genial. Pokémon salvaje. Pero si este no estaba. No, espérate. Pero este es... Este es el de novena. El Whopper de novena, ¿no? Creo que sí. A ver, espérate. ¿Dónde estaba? Porque el radar. Vale, sí. Este es el de novena porque aparece normal en el... En el esto. Por esto no me he fijado antes. Vale. No hay nada. Aquí tiene que haber algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. ¿Dónde va? Bosque de cobrizo. No hay que curarse. Por si acaso. Nos vamos a curar. No quiero problemas. Estamos muy cerquita para curarnos. Así es que nos curamos y ya está. Por aquí abajo. Vale. Venga, cúrame. Y... Seguimos avanzando. Tata, 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 tán. Vean ya. Vámonos. Vale. Por aquí, 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 por aquí, por aquí. Vale. Vámonos y vámonos. Vale. Ya estamos en el bosque de cobrizo. Bosque de cobrizo. Tenga sed de salirse del camino. No, ¿por qué? ¿Pasa algo raro? Está raro. Vale. Está raro, pero no hay nada. Eh, objeto. ¡Hola, Skitty! Y nada. Vale, ese lucho. Voy a echar un vistazo por todo el lado. A ver qué hay. Está re bien. Vale. Nada, nos vamos. Nada. Nada. Corte. Pero no tengo la... Para hacer corte. Y de esto, por aquí, es por donde he venido. Vale. Quiero ver si en el bosque hay algún Pokémon que me interese capturar. A ver, ¿por qué va a dar? A ver... El Ludis. Este no, este no. Vale. Creo que no hay ninguno. No voy a ser ninguno que me interese capturar. Así que por ahí nada, por aquí nada. Pokémon salvaje. El Dorling. Vale, no me ha dejado irme. Pues te vas a llevar un tornado. Me baja precisión. Cuidado. Tornado. Me baja el ataque. Y un tornado más. Me vuelvo a bajar precisión. No he fallado. Y eso que me ha hecho dos bajadas de precisión. Normalmente cuando me hacen la primera ya empiezo a fallar. Vale. Y es por ahí por donde he venido. Genial. Luchamos. Y es que vemos que hay bichos de lo más curiosos. Dejado que te los enseñe. A ver, vamos a ver qué bichos tiene. Paras. Tornado. Toma ya, la primera perfecta. Sin efecto espora, por favor. Burmy, los cambio. ¡Ey! Pues ese Burmy sí es especial. Hay que cogerlo, ¿eh? Vale, el Burmy sí cambia. Burmy, hay que capturar un Burmy. Vale, perfecto. Burmy fuera. Y ya está. Tampoco hace falta Blasquarte. Dicen que en una parte del bosque se pueden encontrar Pokémon de tipo bicho bastante poderosos. Pero todavía no los he encontrado. Vale, a ver si consigo que me salga el Burmy este. Gurpel. No. Venga, vamos. Venga, vamos. No me deja irme. ¡Venga ya! No me deja irme. De qué manera. ¿Por qué no me deja escapar? Ahora. A ver, venga. Vamos, 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 vamos. Que si no luego tengo que dar la vuelta. Por ello si no tengo ganas. La bomba hace más potencia. Uf, Pablo. Creí que iba a hacerle más potencia, pero no. Ah, me quiero con este. ¿Pero por qué? Ahora. ¿Vale? Este tiene que ser de un golpe. Digo, este tiene que ser de un golpe. Vale. José, suba el 12. Si aprendo algún ataque nuevo. Nada. Giro al 13. Lozcultor. Vamos a quitar profecía. A ver si me sale el maldito Pokémon, tío. Pero ¿por qué me sale este? Que no lo quiero. La bicheo. Nada. A ver si está en esta otra zona. Me está siguiendo este drama, eh. A ver. ¿Dónde sale el que quiero? Vamos. Venga ya, tío. No me fastidies. El suave tampoco. A ver. Este me persigue, eh. ¿Me está persiguiendo? Y, me la va a liar. Vale, ha fallado. Cambio de Pokémon. Sacamos a Marvin. Ahora sí, vivimos. Vale, vamos a hacer cambio. Lo estoy tocado. Así que, José, mover. Y ponemos a Marvin. Venga. A ver, voy a seguir hacia adelante. Porque no me sale el que quiero. Así que yo creo que lo más seguro es seguir hacia adelante. Y ver si me va saliendo del bosque. Y ya está. Voy a hacer tres intentos más. Pues nada. Tres intentos. Aquí está el Burmy. Genial. Bolsa. Pokeball. Y atrapada la primera. Perfecto. Este Burmy. Vamos a ver en qué posición es este Burmy. Para protegerse de los vientos fríos invernales. Ha desarrollado un hueso pelaje. A diferencia de los que se pueden encontrar en otras regiones. No recogen. Vale. Quiero ponerle un bote. Sí. Vale. Para regional. Sí. Está pedido para regional. Apolo. Vale. Apolo. Perfecto. Transferido al PC. Y ahora, como tengo PC, puedo mirar. Tiene Buda. Datos. Vale. Puedo curar los problemas de estado. Aumenta el ataque especial bajando la defensa física. Tiene protección y placaje por ahora. No está mal. Vale. Ahora ya se puede continuar. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Cómo subo esa de ahí? No lo sé. No sé cómo subirá esa otra de ahí. Porque no hay zona, ¿no? Por arriba no podría ir. Así que hay que dar por aquí la vuelta. ¿Cómo se hace? Tarantula. Estamos con los de novena. Espérate. Está algo en el raro. Pero, entonces, ¿por dónde se va la otra zona? ¿Por dónde se subo ahí? A ver. Vamos a echar un ojo. Algo me ha quedado, seguro. Ah, vale. Pero necesito el corte. Se pasa por ahí, pero con corte y no tenemos corte. Hay una especie de peligrosas como para pasar. Tengo corte, ¿verdad? ¿A quién le di corte? A este. No tengo el número necesario de medallas. Vale. No puedo. Entonces hay que seguir por el otro lado. Nitrocarga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por aquí. Hola. Tú y yo estamos predestinados a encontrarnos desde que lo leí en un horóscopo. Super. Vale. Super. Nitrocarga. Bien. A la primera. Madre mía. Mal vista que se sale. Judy al 13. Azote. No. Pun Kabu. Realmente es que no tengo para atacar. Así que van a grabar. Metemos el nitrocarga. Es planta. Aguantado. No fastidies. Nitrocarga. Aquí ya está. Pun Kabu. Fuera. Perfecto. Vámonos. Al 13. Bien. Bendita. Quiere a prender carga. Bueno. Pues puede quitarla la caja. Y a prender carga. Bien. Para saber por qué he perdido. Consultaré con mi adivina de confianza. A ver. Vale. Ahí está. Bendita. Digo. A ver si ha cogido algo. Completo. Quitamos. Antídoto. Genial. Bendita. Eso es lo que tienes que hacer. Tú coge. Coge. Coge cosas. Coge mi cosas. Bendita. Vale. Puedo bajar por ahí. Y puedo ir por ahí. Miniseta. Vale. El Shover. MT-10. Que es poder oculto. Vale. Puedo bajar por ahí. Pero no. Y ahí ha sido todo el camino. Una de las que cura. Te mandará a volar. Tal y como hago con mis queridos Pokémon Pájaro. Ducle. Eh. Cambio de Pokémon. ¿Dónde estás? Bendita. Impacto reno. Ahí está. De un golpe. Perfecto. Gilberto al 14. Pedrada. Creo que me puede venir muy bien. Quitamos placaje. Vamos a ver, tío. Quita ataque arena. PJ. ¿Quieres cambiar? No. Bendita. Impacto reno. Aguantó. Otro Impacto reno. Y ya está. PJ fuera. Perfecto. Vale. Conseguido. Me has dejado tocado de lana. He perdido. Pero estoy seguro de que pronto volveré a alzar el vuelo. Vale. Esta es la que cura si le pago 100, creo que da. Mini seta. Así que por ahora no vamos a curar. Lo vamos a gastar. No hay nada. Por ahí para pasar necesito corte y no puedo. It's Glout, you spin set. Darna. Tenía que haber curado. No dispongo de tiempo para tutearte. En este bosque hay una loca que no me deja en paz. Insiste en rezarme un combate Pokémon. West Bay. Ahí viene. Eh, tú. Cabeza de patata. Vuelve aquí. No seas cobarde. Darna. ¿Estás tratando de quitarme el contrincante? Llevo un rato persiguiendo a ese Mindundi. ¿Cómo corre? Pero que me he perdido. ¿Acaso os conocéis? Más que tú seguro. Espera. ¿Os habéis visto antes? Darna. ¿De qué conoces a este flacucho? Uriam. ¿Podrían parar de ningumearme por cinco minutos? Darna y yo nos conocimos hace poco cerca de Ciudad Cleo. Mientras tratábamos de recuperar un antiguo manuscrito robado por unos maleantes. Ja, 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 ja. Dice. Pero si eres más cobardica que un PJ recién salido del cascarón. Que robo vais a evitar tú. Me da igual lo que no me creas. Por cierto, Darna. ¿De qué conoces a esta pirada? ¡Ey! Ah, así que sois amigas de la infancia. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Pues para ser amigas de toda la vida sois como el día y la noche. Ahí no te falta razón. Darna es una sosa y yo soy la leche. Si no vas a combatir me voy. Necesito entrenar con urgencia. ¿Nos vemos, Darna? Hasta la vista, Rubita. A la próxima, no te escapas. Si os ven, la cara que teníais es una rivalidad de novela. Gracias por sacarme del apuro. Menuda sorpresa que seáis amigos. Creo que mis Pokémon y yo ya hemos tenido suficientes emociones por ahora. Me adelantaré a ver si encuentro un buen lugar para descansar tranquilamente. Auf Wiedersehen. Vale. ¡Lucha! ¡No me ignores! Te desafío a un duelo. Vale, seguimos. ¿Qué vamos a luchar por ese? Nitrocarga. Perfecto. Ascuas. Ahí está. Shoeber fuera. Bien. Darly. No cambio. Hay que meter el nitrocarga. Ahí está. Perfecto. Bien, 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 bien. Buena velocidad. Ya está. Ni usando mi técnica secreta he podido vencarte. No debería esperar vencer a nadie sin practicar. Estoy segura de que después de un buen entrenamiento a mis habilidades como entrenadora, crecerán exponencialmente. Aquí nada. Aquí nada. Nada, nada. Vale, se sale. Ajá, aquí estás. Van data dura. Y por allí se sale. No sé si curarme. O si por allí llegamos a otro puesto. A ver, entonces he conseguido todos los que había aquí, ¿no? Vale, es que esté en la otra zona. No fastidies. No, 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 no. Ludis es el único que estaba aquí raro. Vale, está en la otra zona que no había revisado. Aquí nada. Sigue siendo el bosque. Mayavol. Perfecto. Vale, aquí hay cambios también. Pero no, 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 no. Los que hay aquí ya los he capturado. Así que nada. Vale, puedo ir por ahí. Puedo intentar por aquí a ver. ¿Cuánto? Vuelve energía. Y nada, no lo puedo pasar. Aquí hay para hacer corte por todos lados. Vale, por ahí me venía. Poción, genial. ¿Has visto lo bonito que es mi vulpes? Vale, vamos a ver qué vulpes tiene. Podría ser el de... Son Pachirisu. Nitrocarga. Nitrocarga. Vale, voy a poner parte rápido. Ya está. Pachirisu fuera. Vale, vulpes es el de... Sí. Así que nitrocarga. Me estaba esperando que fuera este. Me estaba esperando que fuera este. Digo, te la voy a liar, te la voy a liar. Vale. Mario quiere aprender Terra Temblor. Vale. Arañazo. Quitamos arañazo. Te hago temblor. Trece. Nieve polvo. Sí. Por... Tornado. Catorce. Y ya está. Seguro que has hecho trampas. Buscaré por la hierba alta hasta que encuentre a otros Pokémon monos. Nada. Nada. Por aquí también salimos. Espérate. Vamos a ver. Aquí hay algo... ¿Alguno? No. Vámonos. Vale. Ruta 7. Este lo tengo. Vale. Aquí sale Salchichón. 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 Aquí. Nada. Objeto. Superpoción. Toma. Un pedido y paralizante que dejo esto soy aquí. Vale. Estado. Miel. Vale. Este lucha. Vale. La mete 89. ¿Dónde estás? Un chico. 89. ¿Qué tiene? Ida y vuelta. Puede ser interesante. ¿Alguien puede aprenderlo? Barbie puede aprender de ida y vuelta. No quiero. A ver. Aquí hay que coger... Ah. Slowpoke. Vale. Por ahí nada. El vuelo. La ropa nada. Ahí está. Y aquí está. Slowpoke. No. No. Fastidies. Yo creo que iba a ser tierra. A ver. Si le meto el terratemblor. Baja. Bien. Producción. Cuidado. Bolsa. Lanzamos una pokeball. Uf. Cuidado que me mata. Bolsa. Pokeball. No fastidies. Yo no me lo quiero cargar. Ascuas. Me lo cargué. No me lo quería cargar y al final me lo cargué. Y para que me salga otra vez vas a ver ahora. Combis. Es mucho. Nitro cargo. Bien. Vale, 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 vale. A ver si sale. A mí me van a salir los combis. Va a salir a la primera. Y ahora solo me van a salir combis. Vais a ver. Es que lo estoy viendo. Estoy viendo que solo me salen combis. Mood Bride. Venga. ¿Dónde estás metido? No me lo tenía que haber cargado. No me lo tenía que haber cargado. Aquí está de nuevo. Vale, entonces Ascuas. Pero Marvy. ¿Cómo le haces un crítico? No me fastidies. Un crítico. No. Vale. A ver. Es que encima le he soltado un crítico. Tío. Sé que le iba a hacer daño con Ascuas. Pero un crítico. Ahí está. Unido. Bolsa. Pokeball. Se acabó. Unido. Bolsa. Pokeball. Ahora. Slopo. Capturado. Perfecto. Bien. Bien. En esta región los Slopo habitan cerca de las colmenas de Kombi. Ya que la mayor parte de su alimentación consiste en la miel que estos producen. Alimaña mielera. Es un Pokémon. Sí. Quiero ponerle Nompe y Mote que le toca a este Pokémon. ¿Dónde está? Juego. No, 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 no. Jhin. Vale. Le toca Jhin. Ahí está. Genial. A la caja. Vale. Y. Pepe. Lo debe de alguien. Mover Pokémon. Tiene miel. Objetos. Vamos. Variar datos. Adaptable. Potencia los movimientos de su tipo. Aumenta el ataque físico bajando la velocidad. La caja de maldición. Grunido. Y estricismo. Vale. Nada mal. Por aquí. Vale. Nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Parece que hay ahí colmenas o algo. Veremos a ver qué narices es eso. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya saben. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. Salveis8 para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Salveis8 para no perderos nada. ¡Vamos a ver! solemnery Este episodio de冒% Gracias.